Bien, y ante la tragedia, los buenos somos más y cuando se trata de ayudar, hay quienes hacen hasta lo imposible para llevar alimento a quienes no lo tienen. Así es, de generoso nuestro Jalisco. Algunas familias, mire, se organizaron para llevar despensas, prendas de vestir, agua, todo esto a las colonias más afectadas. Alejandra Gómez estuvo ahí justo para constatarlo. Vamos contigo, Alejandra. Buen día. Platícanos, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto. La solidaridad de las personas no se ha hecho esperar para apoyar a las familias que perdieron prácticamente todo. Aquí tenemos la historia. La ayuda no faltó. Diferentes grupos de personas apoyan con lo que pueden. Alimentos, ropa, zapatos, medicinas, artículos de limpieza. Llevan de todo a las zonas afectadas por las lluvias del pasado fin de semana. Y como todavía no tenemos nada ahí y no queremos salir a buscar para seguir avanzando, entonces pues venimos aquí a que nos den algo. La verdad hay muchas personas, vecinos, que también fueron afectados un poco. Saben que estamos ahí y ellos están llevándonos y llevándonos y llevándonos. Un grupo de personas llegaron también a una de las zonas afectadas a llevar un poco de ayuda, con artículos de primera necesidad. Trajimos despensas, trapeadores, escobas, ropa, zapatos y agua. ¿Qué más? Trajimos algunos sueros también y todavía nos faltan más. Se unen con familiares, amigos y vecinos para ayudar. Pusimos de acuerdo y en WhatsApp y todos subimos estados y todo. Y de ahí pues surgió la idea, ¿no? De que vamos a recolectar todo. Y toda la gente nos ha apoyado, amigos y todo, la verdad. También hay empresas en las que la solidaridad de los trabajadores se hizo presente. Somos vecinos de toda la zona afectada y pues nos hacía de la empresa y colaboradores que nos apoyaron con suministros, los enlatados, este, para, ahora sí que venir, pues, apoyar en lo que sea posible. Son aproximadamente 400, 500 despensas que van entre embotellados, enlatados. Muchos de ellos deciden repartir. Ellos mismos la ayuda a las personas que con la inundación se quedaron sin nada. De manera independiente o en grupo siguen llegando personas que quieren ayudar, que quieren apoyar a estas personas que se han quedado prácticamente sin nada. Es el reporte que tengo. Regreso con ustedes. Buenas tardes.